Entre la madrugada y las primeras horas de este jueves, con la zona totalmente rodeada por efectivos y móviles policiales, las familias que ocupaban los terrenos del barrio Las Heras finalmente levantaron la toma sin enfrentamientos con la policía. Luego de 12 días de ocupación del predio delimitado por la avenida Fortunato de la Plaza y Rufino Inda, y tras la orden de desalojo emitida por la justicia, el grupo de personas que permanecía en estos terrenos municipales tomó la determinación de retirar sus casillas y levantar las estructuras que habían montado, como pueden observar en estas imágenes del dron de Pablo Funes. El intendente de General Poyredón, Guillermo Montenegro, difundió en el día de hoy un video con un mensaje para toda la población luego del desalojo pacífico que se llevó adelante en la mañana de hoy en los terrenos ubicados allí en el barrio Las Heras de Mar del Plata, que repetimos, estuvieron ocupados durante 12 días. Como saben, hace unos días me presenté ante la justicia para solicitar el desalojo del predio del barrio Las Heras y hoy se llevó adelante esa medida. Yo no vivo en un canelón y sé que la inflación está haciendo estragos en los bolsillos de los vecinos, pero eso no avala de ninguna manera que se cometan delitos. No podemos permitir que cada uno haga lo que quiera y trabajamos todos los días para tener una ciudad más ordenada y más segura. Siempre estamos abiertos al diálogo, pero sin extorsiones. La salida es con la ley, con esfuerzo y empujando todos juntos.